¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ahí se ven? Bueno, lo que pasa es que hay mucho... No, no, no. Pero es para coordinar bien la imagen. Hay mucho... Ahí estamos, mira. Hay mucha... Mucho rebote de la luz, pero... Bueno, arrancamos acá. ¿Cualquier cosa? Bueno, ustedes me miran a mí. Sí, claro. 3, 2, 1, ya estamos en vivo. Hoy es sábado 14, ¿no? 14. 14 de septiembre, un año interminable... Voy a checar que esté todo prendido acá. Sí. Un año interminable por la ferocidad con la que el gobierno de los hermanos Miley, este... Prácticamente el gobierno de ocupación ha desatado una guerra contra todos los sectores de los trabajadores. Fundamentalmente, las y los trabajadores. Fundamentalmente, a partir de... El mes de enero, cuando empieza, también, una persecución abierta hacia las organizaciones sociales populares y populares, sobre todo las que laburan en los barrios más humildes o en los asentamientos. Eso es a lo largo de todo el territorio argentino. Nosotros vamos a aprovechar que estamos en esta transmisión en vivo para... celebrar que el... el trabajo de las organizaciones siga adelante, pero también para... contar qué está pasando hoy, en qué términos estamos... transitando este... mes de septiembre, saliendo de una huelga docente muy fuerte que hubo en Neuquén, que duró ocho semanas, y también entrando en un periodo, este... muy delicado, porque hay un tire y afloje permanente respecto a las peleas palaciegas y a los de Neuquén. Les hacía esa pequeña intro, para saludar a las compañeras del FOL, Lili y Andrea. Lili, hice esa pequeña intro, pero bueno, ¿cómo arrancamos hoy? Estamos en la inauguración de Bartolina Siza. Sí, para nosotros es un gran orgullo hoy inaugurar la segunda parte, porque ya el año pasado habíamos inaugurado la primera parte, hoy estamos inaugurando el sur y otras partes de esta casa, que es una casa refugio, que nosotros lo tenemos pensado en uno de los barrios más humildes, que es la meseta, para que entiendan que es como atrás de todo, de la ciudad y de Neuquén. Entonces, hoy es para nosotros un gran orgullo. A pesar de todo, todo el ataque que hemos tenido estos últimos tiempos, de la persecución política que estamos teniendo las organizaciones sociales, a través del FOL, nuestra cooperativa está siendo intervenida, porque supuestamente tenemos malversación de fondos, nosotros lo que hoy le decimos a este gobierno provincial que nosotros no hicimos nada, que esté fuera de la ley, todo dentro de eso, y hoy estamos mostrando eso. Esta casa, que es con un material SIP, que es a seco, a pulmón, de todas las compañeras, que fue comprado por las capacitaciones, la plata fue comprado por la que el gobierno nos dio, entonces hoy estamos inaugurando eso. Entonces, para nosotros es un gran orgullo esto, mostrar lo que hacemos, ya que también el gobierno nacional y el gobierno provincial ha sacado todo lo que es en cuanto a recursos de género. ¿Qué es que ha sacado todo? Cuéntenos, eso, no hay ningún mango, los retienen los mangos, te sacan de los... ¿Cómo es el proceso burocrático? Sí. Y por ejemplo, a nivel nacional se cerró el Ministerio de la Mujer y Diversidades, que eso es un paso atrás para nosotras, porque ahí vos podías hacer un montón de trámites que hoy no sabemos cómo están. Por ejemplo, se había logrado que sean un sueldo, un potencial o dos potenciales para las compañeras por seis meses para que puedan recibir una ayuda y eso hoy actualmente no está, está en standby, no sabemos cómo continuar. que le decían... el acompañamiento social. Ah, eso se hacía a través del Ministerio. Claro. Acá en Neuquén también. Acá en Neuquén también. Entonces, hoy eso no sabemos cómo está. Entonces, hoy las mujeres que sufren violencia, que tienen que dejar sus hogares, no están siendo contenidas y sabemos que una mujer que sufre violencia no... vuelve a su hogar. Nosotros siempre decimos eso, que si una mujer, su hijo tiene hambre, vuelve a su hogar donde es violentado. Entonces, el Estado está siendo indiferente ante eso. Eso ahora no hay nada. No, no hay nada. No hay nada de recursos. La provincia se jasta de que tienen, pero a nosotros no nos ha llegado nada. La municipalidad también dice que tiene algunos recursos, pero acá actualmente a nosotras de las organizaciones sociales no nos está llegando nada. Todo lo que estamos haciendo es a pulmón, con mucho esfuerzo las compañeras, que nosotros somos mujeres de barrio, humildes, y que nos estamos capacitando para poder sostener a esas mujeres que llegan a nosotras porque sufren violencia. Y nosotros también entendemos que cuando hay escasez de dinero, de plata, también hay violencia. Es una violencia también hacia nosotras. Entonces, hoy por eso para nosotras es muy importante esta inauguración y mostrar al Estado lo que hacemos. Y dónde está la plata que ellos dicen que nosotros hicimos malversación de fondos. Nosotros les decimos que acá está, que hoy estamos inaugurando. Invitamos a todos los medios, invitamos a todos los funcionarios y hoy no están acá para decirles qué es lo que nosotros habíamos hecho. Ustedes hicieron la invitación extensiva a toda la clase empresarial dirigente, digamos, del gobierno de Neuquén. Por supuesto. Nosotros no tenemos nada que esconder. Nosotros somos una organización muy transparente y todo lo que hacemos lo mostramos y lo abrimos a la comunidad. No, me refiero que oficialmente le mandaste el flyer, el mail, el whatsapp. Sí, nosotros le invitamos, mandamos a todos los medios, invitamos a muchos funcionarios para que hoy vinieran y vieran el gran esfuerzo de nosotras, las mujeres, cómo construimos y cómo trabajamos. También es una forma de mostrar que las mujeres podemos trabajar, podemos construir, que somos albañilas. Y para nosotros eso es con mucho orgullo. Para hablar un poco de esta inauguración, ¿en qué lugar estamos, Andrés, para hacer los que están viendo que no son de Neuquén o incluso los que son de Neuquén que no saben dónde estamos transmitiendo? Estamos en la meseta, el Choconcito, es Cebada y Centeno, un lugar bastante alejado de Neuquén, olvidado, hay muchas situaciones. Ya tenemos una milla de actividades para empezar a darles pensamiento a la casa. Vamos a tener Zumba los martes, después vamos a tener apoyo escolar para los niños. Entendemos que hay muchas niñeces en este lugar, así que la idea es empezar con pequeñas actividades para los niños, y también compartan con sus mamás, porque sus mamás pueden estar en Zumba y sus niños pueden estar acá en alguna actividad. ¿Esto cuánto demandó? Yo me acuerdo que el año pasado hicimos un, no el año pasado, una especie de pre-inauguración había sido, pero bueno, ahora ya esto es mucho más grande, ¿no? Sí, sí, el año pasado hicimos la primera parte, que era de cocina, comedor, una habitación y un baño, y ahora se extendió al salón, y otra cocina, otro baño y otra habitación. Es como el año pasado funcionó, tuvimos refugios, tuvimos compañeras en el refugio, y si en este momento pudiéramos atener, la casa se puede dividir en dos, porque quedan aisladas las primeras partes, entonces podemos seguir funcionando, y no va a haber problema de que tengamos un medio. La idea es que acá vengan las compañeras, porque no hay casas de refugio en la UGEM, o no están en funcionamiento, ¿qué es lo que nos ponen? Hay casas de refugio en la UGEM, pero siempre están colapsadas, de hecho, la compañera que nosotros trajimos el año pasado acá, estaba en una casa nueva, y ella no tenía, no se sentía acomodada en esa casa, por caso de población, había muchas compañeras ahí, entonces decidimos traerla acá. O sea que en realidad las de ahí están poco alcanza. No, no, no alcanza. ¿Ustedes acá, a cuántas compañeras pueden recibir? En este momento tenemos para cuatro compañeras, pero si hubiera necesidad de extender más, tenemos que llegar a una compañera. ¿Y a la compañera viene con un hijo? Sí, vino con un hijo. O sea, no es que viene una compañera sola. Estoy tratando de hacer una idea sobre las cosas a las cuales el Estado se retira y las organizaciones tienen que trabajar. Sí, el año pasado vino la compañera con un hijo, así que acá estuvimos acompañándola ella y con teniente a los padres. O sea, ustedes se hacen cargo de ese emergente, pero también de la construcción, y de que esté esto en funcionamiento con los servicios básicos del club. Sí, sí. Lili, para actualizar un poco de lo que pasó cuando las detuvieron, aprovechando que estamos en vivo y que hay mucha gente viendo, ¿en qué quedó eso? ¿Cómo fue que arrancó sin poder un poco sintetizar o contar? Bueno, nosotras no nos notifican que íbamos a hacer ayer nada. Nosotras nos llegan a nuestros hogares sin previos avisos. Sí sabíamos que se estaba investigando la cooperativa porque recibía fondos de provincia para capacitaciones. Éramos seis organizaciones que recibíamos eso. Entonces, nosotras nunca nos pidieron una rendición de eso. Y nosotros, cuando nos pidieron, lo presentamos. Y el fiscal agarró esa documentación, lo miró y después no... El fiscal, ¿te acordás cómo se llamaba? Es Villan... Viña Loli. Viña Loli. Entonces, cuando nos hallan, a nosotros nos caen de sorpresa nuestras casas. Muchas, fuimos muy violentadas, muchas compañeras, porque te llegan a tu casa a las siete de la mañana, eso es también un susto que uno recibe. Hay compañeras que estaban en la cama, lo levantan, lo desnudan, y lo llevan detenidas sin que estén en sus casas cuando fueran allanadas. En algunos casos sí estuvimos presentes en el allanamiento, y después recién fuimos detenidas. Pero, cuando a nosotros nos leen el acta de por qué nos estaban allanando, porque nos están allanando la cooperativa, a nosotros no nos dicen que nos van a llevar detenidas. Entonces, cuando a nosotros les preguntamos por qué nos llevan detenidas, era por averiguación de datos. Entonces, en algún momento teníamos que ir a posadas y detenidas. Nosotras podíamos ir a la comisaría por nuestra propia voluntad, porque es por averiguación de datos. Entonces, eso nosotros lo denunciamos, y hoy el juez todavía nos ha dado respuesta a todos esos atropellos que tuvimos en ese allanamiento. Y actualmente, en nuestra causa, nosotros no sabemos que nos investigan. No nos han llamado para decirnos qué es lo que nosotros nos investigamos. O sea, que hicieron todo eso, las enjaulan, El abogado creo que nos contó... Sí, Marco. Nos contó que las habían instaurado. Sí. Y eso ahora que quedó en stand-by. O sea, que a ver qué sucede, porque no siguió avanzando. ¿Qué pasó? ¿Qué paralizan la plata? Nuestras cuentas están trabadas actualmente. No estamos pudiendo acceder a nada de eso. Está secuestrado nuestro vehículo de la cooperativa, Viento Sur, y las cuentas de Viento Sur. Estamos pidiendo que nos destraben. Ahora, el 26 de septiembre, tenemos la audiencia con el juez para pedir que nos destraben eso. Solamente eso. Después de por qué nos llevaron detenidas y qué nos están investigando, eso todavía no está. Los abogados están trabajando para que apuren y digan qué es lo que nos está... Todavía no saben por qué las detuvieron. No, nosotras no sabemos por qué nos detuvieron. O sea, técnicamente es un tríngulo y nadie lo averiguó. O sea, es gravísimo, ¿no? Pero, digamos, nadie sabe por qué las detuvieron, las medieron en un celular a las siete de la mañana. No, no sabemos por qué. Solamente que estaban investigando Viento Sur. Nosotros somos parte de la cooperativa Viento Sur. Nosotros somos del POL, somos una organización social, pero nuestra figura legal es Viento Sur. Nosotros somos cooperativistas, somos trabajadoras precarizadas y a través de eso hacemos nuestro trabajo. En cooperativa, en textil, en remoldeado, todas estas casas. Bueno, esto lo hicieron acá, ¿no? Claro. Todo lo que hicimos acá, nosotros estamos seguros para los compañeros y todo a través de la cooperativa Viento Sur. Entonces, cuando investigan eso y nos detienen, nos dicen qué explicaciones. No hay una explicación de decir, bueno, le estamos investigando eso. Hay uno por estafa, por malversación de fondos, que es lo que deposita el gobierno provincial todos los meses en las cuentas de la cooperativa. Eso es lo que están investigando. Pero a nosotros todavía no nos dicen. No nos dicen, Lili, estás investigada por esto, por esto. A ninguna compañera todavía no. Nosotros ahora estamos diciendo a los abogados para que nos digan qué es lo que nos investigan y por qué. Fuimos detenidas, fuimos enjauladas, como dijiste, y que nos den una respuesta, porque nosotros necesitamos respuesta. Porque somos mujeres humildes de los barrios y fuimos llevadas en contra de nuestra voluntad, por decir así. Porque nosotros no hicimos nada fuera de la ley y por eso es que hoy estamos acá también mostrando eso, mostrando lo que tenemos. Les quiero preguntar a las dos qué opinión me pueden dar. Me llamó mucho la atención los medios regionales de cómo trataron el tema, como si se tratara de narcotraficantes que vivían con suldos millonarios. Y bueno, a la carga de esa estigmatización que hay de las mujeres humildes, pero también de las organizaciones. Era presentarlos como que eran millonarios, que ustedes manejan fondos de 15, 20, 30 millones de pesos mensuales. Qué reflexión han tenido, porque no ha pasado mucho tiempo, pero fue casi un nado sincronizado, que se van todos los medios. Nosotros entendemos que fue como un aleccionamiento para nosotras, porque somos nosotras las que siempre estamos en la calle luchando por nuestros derechos, nosotros entendemos que el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial tienen que dar respuesta a nuestros reclamos. Nosotros somos mujeres humildes y no tenemos nada que esconder cuando, por decir así, llegaron los policías de nuestras casas, éramos personas comunes y corrientes, vivimos como cualquier compañera de barrio. Es más, vivimos, yo vivo en el barrio 7 de Mayo, porque siempre le digo que estamos privados de todo, no tenemos gas natural. Hace 15 años que vivo en esa toma, no tenemos gas natural. Recién ahora tenemos la red de luz, pero viene una fortuna que no estamos pudiendo pagar. O sea, nosotros somos cualquier gente común, con muchas dificultades, con muchas desfalencias, por decir así, y nosotros jamás nos quedamos con algo que el Estado nos dio. Siempre fue invertir en los barrios. Nosotros tenemos espacios acá en La Meseta, en 7 de Mayo, en Peumallén, y todos son nuestros espacios donde construimos para que las vecinas y los vecinos puedan llegar y puedan ser igual y obtenidas. Nosotros, por eso decimos que estamos abiertas, no tenemos nada que esconder, por eso siempre abrimos nuestros espacios como hall para que vengan y vean lo que hacemos. Somos personas comunes y corrientes. Nosotras jamás nos quedamos con un solo peso que no fuera de nosotras. Nosotras sí tenemos una forma de organizarnos colectivamente y tenemos nuestro fruto de trabajo que es merecido, que lo ganamos trabajando y, por decir así, planteando en la calle. Entonces, nosotras, eso está totalmente en las cuentas claras. ¿Cómo sigue esto, Andrea? La casa ya queda inaugurada, ya está trabajando oficialmente. Quienes quieran conocer más o interiorizarse, hay un lugar para buscarla. Sí, sí, ya con la inauguración, ya la semana que viene ya arrancamos las actividades. Acá vienen compañeras. La semana funciona comedor y merendero, así que las compañeras ya saben y ya están avisadas de que va a haber todo tipo de recreación para ellas. ¿Y eso es de lunes a viernes, lunes a sábado? De lunes a viernes. Sí, capaz, bueno, más adelante podamos poner los sábados, pero por ahora, para buscar la edad, es algo que va a haber. Ajá, y en el caso, no sé, institucionalmente, ¿cómo se resuelve si alguien está escuchando, viendo justo y está atravesando una situación de violencia, una situación de estas tan delicadas, tan maltratadas en los medios de comunicación? Sobre todo ahora están enajenadas, ¿no? Porque el Estado se ha corrido de acompañar prácticamente a las mujeres. Y tenemos nuestras páginas de Facebook y de Instagram o también podemos pasar nuestros números de teléfonos particulares y podemos ayudar. Hay compañeras que se capacitan y pueden contener. Y a la vez también tenemos algún contacto con nuestro de salud, compañeras que nos dan una mano siempre. en la línea 148, que también tenemos una buena relación, que también siempre están dispuestos a ayudarnos. Y la idea siempre es brindar lo mejor que podamos. Nosotras, cuando esto no estaba pensado en un comedor ni en un merendero, está pensado para un recogio de mujeres, contención de mujeres. Pero ahora, con esta crisis y con esta ausencia del Gobierno Nacional y Provincial, tuvimos que abrir acá la comunidad y estamos haciendo comedor y merendero, porque entendemos también la necesidad y el hambre que está pasando la gente. Entonces, por eso también actualmente estamos haciendo eso. Pero es momentáneo hasta que la situación mejore y después dedicarle completamente a todo lo que sea línea de género, hacer talleres de género, ayudar a las mujeres con violencias, estar siempre dispuestas a las compañeras. Pero actualmente estamos haciendo merendero y comedor, entendiendo el contexto en que estamos y la ausencia del Gobierno Nacional, que ha sacado todos los recursos de todos lados. Estamos, para aquellos amigos y amigos que están viendo la transmisión en vivo, después lo vamos a retransmitir por YouTube también, más o menos 30 minutos del centro de Neuquén, para tener una idea, sin mucho tráfico. Se sube por la Ruta 7, que es casi el Camino Centenario, a la Hexanon, y se entra por la calle donde está la famosa toma de Casimiro Gómez. Y más o menos tenés 15 minutos más también para llegar. Es para tener idea de cómo la ciudad sigue creciendo, se auto-organiza, pero también para entender la cantidad de familias que hay en toda la meseta, ¿no? Porque estamos hablando de amplia zona, completamente desprotegida. Sí, así mismo. Cuando nosotros pensamos en esto, también pensamos para que cuando una mujer sufra violencia no se la pueda encontrar fácilmente. También es por eso que estamos en este lugar, también muchas veces por eso no pasamos la ubicación exacta, para que también si alguna compañera o alguna vecina tiene violencia pueda estar contenida y protegida. Y nosotros tenemos una red que si tenemos que hacer guardias o estar con las compas, lo vamos a hacer. Entonces también la idea es esa. Que esté alejado. Que esté alejado y que no mucha gente o muchas vecinas conozcan también este lugar para poder resguardar la seguridad de esas compañeras que sufren violencia y necesiten este espacio. Eso es parte de la práctica que tienen ustedes de trabajar tanto, ¿no? Con el tema de estar ahí. El violento las va a buscar también a las casas refugio. Por supuesto. Nosotras hemos tenido, no ahora actualmente, pero años anteriores, tuvimos que hacer una red de tejer así lazos para poder protegernos nosotras mismas y a esas compañeras también. porque el violento quieren controlar a la mujer siempre, siempre, porque es una forma también de retenerlas a su lado. Entonces, nosotras tratamos de resguardar a nosotras mismas y a nuestras compañeras. Entonces, eso hemos concluido a lo largo de este año y es lo que podemos decir. Nosotras estamos preparadas para ayudar y socorrer a esas compañeras que sufren. Lili, Andrea, muchas gracias. No sé si tienes que agregar algo más, aprovechar que estamos en vivo, alguien que quiera comentar. Si no, vamos a ir ya cerrando la transmisión, se está llenando de gente. Esto más o menos dura un rato más de la tarde y después ya arranca el lunes, ¿no? Así es. No, para decir que estamos muy contentas que desde el Pol estamos trabajando y que para nosotras es un gran orgullo esto, con mucho esfuerzo, mucho pulmón, a pesar de que el gobierno te dice que te robaste la plata o falta esto, falta aquello, nosotras demostramos que estamos acá en este lugar, en un orgullo y para nosotros estamos contigo. El gobierno y sus medios de comunicación. Claro. Yo quiero destacar que hay un trabajo de la sociedad y de las organizaciones por parte de los medios empresariales y es un trabajo que lo vienen sosteniendo. Así es necesario. Por lo menos una o dos veces a la semana hay notas contra las organizaciones sociales. Por supuesto, porque esa es también la forma de que nosotros entendemos que nos dicen que nos quedemos quietas, que nos quedemos en nuestras casas, pero nosotras estamos seguras de lo que estamos haciendo, y nosotros vamos a seguir trabajando. A pesar de todo, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir apostando a este trabajo colectivo que hemos decidido hacer hace tantos años. Nosotras, está bien, es una persecución política esto, lo entendemos perfectamente que es una línea a nivel nacional y que lo están implementando acá en la provincia. Entonces, el que molesta, tiene causas. El que molesta, está siendo averiguado. Entonces, los empresarios o las grandes empresas que tienen que ser investigadas, no son. Somos investigadas nosotras las mujeres, pobres y humildes, que con gran esfuerzo lo estamos sosteniendo entre nosotras. Me impactó el nivel de guita, yo no digo que esté mal, ¿no? Pero el nivel de fastosidad que hay en la feria del libro, para ver la cantidad de recursos que se destinan, que es muy importante, pero teniendo en cuenta que están estas actividades que no las promocionan, no las invitan, a ustedes no las invitan nunca a ese tipo de eventos, por lo menos para que cuenten esta experiencia, y mucho menos se difunden por esos canales oficiales. Me llamaba la atención porque, bueno, en estos días también está esa fastosidad, ¿no? Y del otro lado, a 30 minutos de eso, tenemos esta realidad en la que ustedes igual luchan por cambiarlo. Claro, no, nosotras no somos invitadas en esos lugares para contar, pero nosotras seguimos apostando, y no vamos a dejar de ir un día de trabajar y aportar, y entendemos que este es el lugar correcto y el lugar donde nosotros tenemos que trabajar para las mujeres más humildes, y eso es lo importante. Aunque el gobierno nos ponga un montón de trabas, nosotras vamos a seguir apostando, porque también es lo que decidimos hacer con el trabajo y con la organización. Entonces, nosotras estamos muy orgullosas de eso, entonces no vamos a darle un paso atrás a este gobierno, tanto nacional como provincial, que nos quieren que nos quedemos en nuestras casas. Nosotras, como se decía, ya no queremos planchar, ya no queremos cocinar. Queremos organizarnos y queremos luchar por mejores condiciones y por vivir una vida más digna, que lo merecemos. Y mostrarles también a las infancias, a nuestras hijas, que hay un cambio y que se puede, que se puede mejorar esta vida. Que no siempre la mujer tiene que estar en su casa o cuidando o planchando. Nosotras podemos también organizar, trabajar, ser albañilas, construir y empoderarnos. Es lo que este gobierno no quiere, no quiere que nos empoderemos. Nosotras decimos, vamos a empoderarnos y vamos a mostrar que hay un cultivo y que se puede trabajar con las mujeres, que somos principalmente el sostén del país también. Que están mostrando que las mujeres tienen que quedarse en la casa, cocinando. Nosotras no nos vamos a quedar cocinando, no nos vamos a quedar en nuestra casa. Están pegando duras, pero nos estamos empoderando y vamos a volver a salir y a recuperarnos. Dimos un paso atrás, pero no definitivamente el paso atrás. Vamos a volver y vamos a estar otra vez en frente y vamos a recuperar nuestros derechos. Están queriendo sacarnos, pero no nos van a sacar. Es un cierre hermoso el que hace Lili y el que hace Andrea y el cierre también es con el nombre, ¿no? Bartolina Ciza, que es toda una definición de lo que es la lucha de las mujeres en nuestro continente. Una historia que se sigue recreando. Chicas, muchas gracias por la paciencia. Bueno, ahora me imagino que lo harán, no, estarán en un momento en el momento. Así que nos vamos a meter ya en el acto y bueno, después vamos a competir en alguna foto. Sí, quería agregar más, pedirle a este Gobierno Provincial que se preocupe y ocupe de buscar a Luciana. 58 días ya van desaparecidas, son novedades. Y tanto que nos presiden a nosotras, que busquen a Luciana. ¿Querés contar un poco más para los que no saben? Sí, Luciana desapareció hace 58 días en su casa. No hay novedades, solamente una cámara que cayó pasar y nada más. Entonces, han hecho muchos rastrillajes justamente por esta zona, pero siempre el rastrillaje da el mismo lugar. No se ha avanzado, la familia ha salido a un par de sus medios. Y no hay novedades. Las novedades que hay son muy... sin nada. Pareciera como que estuvieran haciendo tiempo, ¿no? Claro, sí, sí. Esto sin menospreciar y descuidar lo que puede ser una investigación, pero la familia, la comunidad educativa, la familia, las organizaciones están sosteniendo otra mirada. No se perdió. No, no. No se perdió. Incluso, como hablabas primero, todo lo que es la comunicación, todo. Lo primero que hicieron fue poder hablar de la vida, por eso no quisieron poner un foco en eso. Más que pedimos la pena buscar. Bueno, gracias por hacernos la duda. Sí, íbamos a cerrar y no hablar de ese tema. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos de esta transmisión. La vamos a calcular en YouTube más tarde. Y calculo que en el transcurso de la jornada subiremos más material fotográfico de esto que recién empieza, que es la inauguración de la Casa Bartolina Siza del FOL, a la cual generosamente nos invitaron. Nos despedimos. Hasta la próxima transmisión. Muy bien. Gracias. Y... Estamos en...